Bueno, los primeros días con el grupo están siendo muy buenos, la valoración es muy positiva, tanto a nivel deportivo como a nivel de compañeros. La acogida ha sido muy cálida y estoy muy contento. Del vestuario lo que más me ha gustado es principalmente el compañerismo y el buen ambiente que se vive, la acogida tan cálida que me han mostrado todos y a nivel deportivo el nivel competitivo tan alto que tienen todos los jugadores. El proyecto de la Andorra prácticamente es el más potente de toda la categoría, uno de los más ambiciosos y creo que es una oportunidad muy buena para yo a nivel personal poder seguir creciendo y poder seguir mejorando tanto a nivel deportivo como humano. A nivel personal puedo aportar al equipo mucho trabajo, mucho compañerismo, mucha ilusión, la máxima competitividad que pueda y a nivel de vestuario mucho compañerismo, buen ambiente e intentar sumar mi granito de arena en cada minuto que esté aquí para poder cumplir los objetivos que nos marquemos. Los objetivos que me marco este año a nivel individual crecer a nivel deportivo y humano, que cuando termine la temporada sienta que soy mejor jugador y mejor persona que cuando llegue, que para mí es fundamental y vivir experiencias muy bonitas con los compañeros y a nivel grupal creo que es evidente que por el nivel competitivo del equipo y del club el objetivo principal es poder ascender de categoría el año que viene y llegar al fútbol profesional.